Este domingo, Hortifrut quiere celebrar el Día del Padre con un maravilloso concurso. Estará regalando una increíble canasta de berri directamente del campo a tu casa. ¿Cómo participar? Súper, súper sencillo. Anda a las redes sociales de Hortifrut, Instagram, Twitter y Facebook, busca la publicación, sigue las instrucciones y ya estarás participando. Porque concursar con Hortifrut es deliciosamente saludable. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva receta con nuestro exquisito Berry Sortifrut. Espero que todos ya tengan sus berry de BerryHouse.cl. A mí me llegaron al tiro, así que vamos a empezar con la receta. Primero tienen que lavarse muy muy bien las manos y recuerden que esta receta está totalmente en vivo. Compártenla para que todos disfruten y regalaran a sus papás con esta maravillosa receta. Lo que vamos a necesitar va a ser una taza de quinoa, una taza de harina. En esta ocasión es harina integral y acá arriba tenemos una cucharada de polvo royal. Vamos a necesitar media taza de agua, una taza de azúcar, una taza de leche. En esta ocasión es leche de almendra, pero ustedes pueden ocuparla que tengan en su casa. Tres huevos y por acá vamos a ocupar 70 gramos de frambuesa, 70 gramos de arándanos y 70 gramos de mora. Y las granadas las vamos a ocupar de decoración para ponerlas arriba. Siempre en BerryHouse.cl. Y lo primero que vamos a hacer es poner en una ollita el azúcar. Entonces ponemos al máximo y ocupamos al tiro esta taza de azúcar. La ponemos por acá. Le ponemos muy poquita agua. Si es que necesitamos más agua se la vamos incorporando, ningún problema. Y vamos a ocupar la mitad de todos los berries que le nombré anteriormente. Entonces vamos a dejar esto acá y se los vamos a ir incorporando. ¿Por qué no mucha agua? Porque los berries también sueltan sus propios jugos. Y en el caso de que les pongamos más agua va a quedar muy líquida la salsa. Entonces la mitad, un poquito más de la mitad con los arándanos. Lo mismo con las moras. Acá está. Lo mismo con las moras. Y por último la frambosa. Dejamos esto por acá. Y lo dejamos solito. Que se cocine ahí. Y por mientras nosotros vamos a incorporar acá todos los secos. La harina con los polvos royal. Y vamos en este momento a incorporar. Lo tengo acá bajito. Vamos a incorporar el huevo. Los tres huevitos que teníamos acá. Vamos a mezclarlo muy bien. Y vamos a incorporar una cucharadita aproximadamente de esencia de vainilla. Y lo mismo de esencia de coco. Una cucharadita acá. Vamos mezclando muy bien. Y incorporamos la leche de almendra. Vamos a dejar esto por acá. Vamos hasta que quede una mezcla homogénea. También lo pueden hacer en una batidora. En una mini pyme. En una licuadora. Lo que sea. Si es que lo quieren más rápido. Pero no es necesario. Lo pueden hacer manualmente. Si ven que les queda muy espeso. Le pueden poner un poquito más de leche. No hay ningún problema. Una, una taza y media es lo ideal. Y para finalizar. Vamos a incorporar. Nuestra. Cuando ya todo esté homogéneo. Vamos a incorporar la quinoa. Una taza. Entonces con esto ya tendríamos la mezcla. Para hacer los panqueques. Panqueques más gruesos. Entonces acá tenemos la mezcla. Que quede todo, todo bien mezclado. Y ya tendríamos la mezcla. Mientras espero que repose un poquito la salsa. Los voy a dejar con un video. Para que conozca más sobre los berries. Los espero acá. Para que continúe con la receta. Los tym videos. El primer varjeos. El primer varjeos. El primer varjeos. Los infactores. Los. Gracias por ver el video. 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 Y lo vamos a mezclar. Lo pasamos por todo el sartén. Vamos a esperar a que esté bien caliente. Mientras esperamos a que esté bien caliente, los invito a compartir este video para que todos podamos disfrutar un rico desayuno. Se lo pueden llevar a sus papás para que estén contentos para regalarmearlo en este día tan importante que es el Día del Papá. También le entreje otra receta para el Día de la Madre que la replicaron mucho y se pudieron lucir. Con esto también se pueden lucir y van a poder compartir con su papá y se los va a agradecer y lo va a recordar siempre. Se los recomiendo. Es una muy buena alternativa. En esta ocasión lo hice de una manera un poco más saludable, pero ustedes pueden ocupar la receta tradicional. Pero con esta no van a sentir ninguna diferencia y más encima van a sorprender porque realmente queda muy muy buena. Ya está casi listo, casi listo. Está caliente esto. Y vamos a poner un platito al lado del sartén. Queremos a que esté muy muy caliente esto. Y por otra parte vamos a pasar nuestros berries a otro bowl acá. Esto es para acelerar el proceso para que se enfríe rápidamente. Entonces dejamos esto acá y les voy a mostrar acá como ven ya quedó perfecto y lo vamos a pasar a la licuadora. De esta manera se enfría mucho mucho más rápido. Entonces lo vamos a licuar en un pequeño licuado. Y de esta manera ya tenemos lista la salsa. Quedo con la textura ideal. Claramente, como todas las salsas, se va a apretar un poquito más cuando pierda temperatura. Se la vamos a refrigerar mientras preparamos los panqueques. Por mientras, y vamos limpiando nuestra área de trabajo. Ya tenemos listo el sartén. Ya está caliente. Entonces en esta oportunidad. Esto por acá. Con esto aproximadamente. Lo van a poner con el sartén muy 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 caliente. Y van a dejar que se expanda solo. Perfecto. Con la ayuda de una cuchara o un mezquino. Van tocando los bordes. Para que no se les vaya a pegar. Idealmente que tiene que ser con un sartén de teflón. Como ven acá. Quedó totalmente despegado. Y cuál es la manera más fácil para dar vuelta a esto. Es con otro plato. Es la manera más 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 fácil. Entonces van. En el caso de que se le haya pegado un poco. Hacen esto. Lo van despegando ustedes de la misma manera con una cuchara. Y se van guiando. Así. Hasta que ya vean que está totalmente despegado. Y en este momento. Ustedes ponen. Un plato encima. Y lo giran. Y así queda totalmente despegado. Entonces en este momento ustedes lo dan vuelta. Y replican esto hasta que tener todos los panqueques listos. Yo acá por este lado voy a tomar un poco para limpiar el plato. Y de esta manera ustedes se aseguran de que esté despegado. Entonces acá ya está listo también este. Miren. Ahí está. Ya está listo. Está despegado. Hacemos el mismo procedimiento. Y ya está totalmente despegado. Entonces ustedes ahí se aseguraron de que estuviera listo. Entonces esto lo vamos a ir montando en el plato. Principal. Que va a ser este. Ya tenemos uno. Ahí está el primero. Y replicamos lo que hicimos antes. Que sería. Un chorrito de aceite. Muy pequeño. No es necesario mucho. En el caso de que ustedes tengan un sartén de teflón. No le ponen nada. Ni siquiera. No es necesario. Entonces. Seguimos. Lo mismo. Una. Un cucharón. Y esperamos a que esté listo. Ven como ven una receta rápida, saludable y con el mejor sabor de nuestros berries. Los voy a replicar este. Y después vamos a ver otro video por supuesto de nuestros deliciosos berries para que también aprendamos mientras cocinamos. Entonces como ven. Miren. Así. Nuevamente. ¿Por qué tan grueso? Porque este tipo de. El pancake es más grueso. También lo pueden hacer delgadito y rellenarlo con la misma salsa. No hay ningún problema. Pero para hacer algo diferente. Porque siempre uno está comiendo panqueques. Esta es la manera más, por ejemplo, así decirlo, más de Estados Unidos que preparan los panqueques. Entonces, miren. Ahí está. Totalmente despegado. Y en este momento de la manera más fácil que ustedes pueden hacer es con un plato. Miren. Así. Así de fácil quedan. Entonces, con un platito llegamos, lo ponemos encima, giramos. Y yo pongo así mi mano no va más rápido. También lo pueden hacer directamente acá. Pero como este plato no es liso, no hay que tomar riego. En el caso de que lo quieran hacer con, pueden poner acá. También se puede, no hay ningún problema. Entonces, limpiamos el excedente. Y seguimos con nuestra maravillosa receta que nos trae Hortifrut. Entonces, de nuevo vemos que no se nos pegue. Y como yo tengo la costumbre de tomar cosas calientes. A ustedes les voy a... Miren, si me cae mi botellita de agua. A ustedes pueden ponerlo acá, miren. Así. Pueden también agarrar con un... Lo ponen ahí y lo toman. Y así se aseguran de que no se van a acabar. Entonces, lo dejan acá. Y vamos con el siguiente. Mientras yo voy con el siguiente, los voy a dejar a ustedes con otro video para que se informen más sobre nuestros exquisitos berries. Mientras yo voy al siguiente y después montamos y quedamos listos con la receta para que ustedes puedan sorprender a sus papás y quedan como reyes. Recuerden subir y compartir este video para que todos puedan sorprender a sus papás. No hay que ser egoístas. Así que los espero acá con otro banquete listo. No hay que ser egoístas. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estuvo el video acá. Yo estoy, sigo con los panqueques. Vamos a hacer uno más y les mostramos el resultado final y vamos montando el plato para que podamos sorprender todos a nuestros papás. Entonces seguimos por acá. Esperamos a que termine de cocinarse por el otro lado y hacemos el último. Ahí está ya. Y ya estaríamos listo. Entonces rápidamente giramos, ponemos ahí arriba, pasamos el último. Y claramente este es para compartir esta receta. Vamos acá para verlo de ustedes. Vamos acomodando acá. Esto sirve para compartir. Bueno, cada uno conoce a su papá también. Si uno es bueno para comer, que sea individual también. No hay problema, así en su día. Así que pueden comer todo lo que quiera. Limpiamos el borde y esperamos para el último. Vamos a buscar la salsa. Miren, voy a ocupar una cucharita. Y miren, ahí estaría nuestra salsa. Claramente tiene que quedar con pedacitos de berries para que no se pierda el sabor y qué delicioso. Y también vamos a ocupar, obviamente, berries enteros para que quede mejor aún la receta. Entonces, en este momento, como les había mostrado antes, van tocando acá al ladito. Van viendo que no se haya pegado ningún sector. Con mucho cuidado. Ahí. Y con la ayuda de otro plato. Con la ayuda de otro plato. Vamos a sacar y dar vueltas. Entonces, de ahí no se pegó. Perfecto. Ya. Entonces, vamos a bajar acá el fútbol que ya está fuerte. Vamos a enjuagar este platito de acá. Lo secamos. Lo secamos. Y... Me ayudo. Entonces, lo ponemos acá. Como les mostré. Lo giramos. Y... Ya estaría... El último. Lo vamos a guardar acá. No se asusten si a ustedes les quedan mucho, mucho más blancos. Porque... Acá recuerden que estamos ocupando harina integral. Por lo que claramente siempre va a estar un poco más oscuro. Pero si ocupan harina tradicional, les van a quedar un poco más blancos. Esperamos a que se termine de cocinar por el otro lado y ya estaríamos listos. Seguimos por acá. Y... A ver... Cuando ya está listo, se despega solo. A ver... Ya. Apagamos el fuego. Y... Ahí está perfecto, ¿ven? Entonces... Este último. Lo doy vuelta acá. Lo ponemos aquí. Y... Claramente lo tienen que dejar reposar un poco, pero... Como esto es totalmente en vivo, se los voy a mostrar enseguida. Entonces ocupamos estos berries que ya teníamos abiertos. Abiertos. Y... Ponemos nuestra salsa. Ahí que caiga a los lados también. que entre por todo el lado de esta salsita que es maravillosa. Ya. Dejamos ahí la salsa. Y... Y... Vamos a poner... De... Todos los berries que tenemos acá. Ahora toca moras. Frambuesas. Una para mí. Y terminamos con nuestras maravillosas granadas. Y la granadas. Por todo... Por todo el plato. Entonces... Con esto... Sorprendemos a nuestros papás. Y... Que maravilla quedó. Vamos a limpiar los bordes, como siempre les digo. Limpiamos el borde. Y ya quedaríamos listos con esta maravillosa receta. Se la voy a mostrar en la cámara... Más cercana. Pero... Que maravilla más grande esto. Ya. Miren. Como no se van a lucir con sus papás. Si le muestran esto. Lo llevan... A su cama. Obviamente lo pueden... Lo tienen que compartir. Pero como les dije antes. Si tienen un papá que le gusta comer. Es su día. Déjenlo. Los espero para la próxima receta. Espero que lo pasen fantástico. Con sus papás. Regalonenlo mucho. Denle harto abrazo. Aprovechenlo. Y cocinen rico. Very Sorty Fruit. Deliciosamente saludable. En el한. Adiós. Paavo Squ Karl. Los Boers. Exactos preguntas. Hay 4 es uno. Se a事 los r asistencia. Se a część.